Quita el suceso del amor, que garra tiene el corazón, si Jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, si Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que viví Con un suspiro en el pecho, con coquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, que entregaría mi voz, a cambio de Una vida entera, tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel, vuelven detener el tiempo No he parado de pensar, hasta donde soy capaz de llegar, ya que en mi vida está disfrutando si en tu boca No he parado de pensar, hasta donde soy capaz de llegar, ya que en mi vida está disfrutando si en tu boca No he perdido lo que nunca imaginé, he dividido en mi alma y mi ser Porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepa ver Te conozco y te reconozco y te reconozco que por fin sé lo que viví Con un suspiro en el pecho, con coquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, que entregaría mi voz, a cambio de una vida entera, tú me has hecho entender De ti nada es eterno, pero mi piel y tu piel, pueden detener el tiempo No he perdido lo que era, que entregaría mi voz, a cambio de una vida entera, tú me has hecho entender De ti nada es eterno, pero tu piel y mi piel, pueden detener el tiempo De ti nada es eterno, pero tu piel y tu piel, pueden detener el tiempo